Durante muchos años se ha especulado la presencia de seres con características ajenas a las formas de vida existentes en la tierra. A ello se le atribuye la creación de muchas de las construcciones más imponentes de nuestro mundo, debido a varias representaciones que se les hizo en las culturas de la antigüedad. Actualmente su presencia está rodeada de misticismo, y aunque hay gente escéptica de su existencia, hay muchos más que la aseguran e incluso señalan los lugares donde pueden ser vistos con frecuencia. En este video me dirijo a uno de esos sitios conocido como Peña de Bernal, un enorme monolito que esconde muchos secretos torno a este tema. Pero antes de llegar a la piedra de los ovnis vamos a disfrutar de un buen vinito. Ya está oscureciendo, todavía no tengo hospedaje. Y me parece un buen momento para ponerse a buscar a ver qué encuentro. Por fin hemos llegado a Bernal, uno de los 177 pueblos mágicos de México, y del cual he escuchado unas historias bastante interesantes, bastante misteriosas, que me han causado muchísima curiosidad. Así que en este video les voy a ir contando algunos de los enigmas de este pueblo. Santiago de Bernal se ubica en Querétaro y cuenta con aproximadamente 4.000 habitantes. Estoy en la calle de Hidalgo, una de las más emblemáticas de este pueblo, y eso es porque... Se puede apreciar por la Peña. Durante la época prehispánica fue hogar de las civilizaciones otomís y chichimecas, quienes vivieron a las faldas de un monolito de 300 metros de altura. Este es el castillo y es la sede del poder civil de Bernal. El pueblo fue fundado en 1647. En sus calles aún se mantiene la esencia de la época en la arquitectura de sus construcciones. Este pueblo también esconde leyendas que han aumentado el interés de aquellas personas que se especializan en fenómenos paranormales. Se narran las historias de un charro, el cual se dice que aterró a los pobladores en 1870 con sus recorridos a la medianoche. Como en todos los pueblos, sí hay mucha gente que jura y perjura que lo han visto. También, por ejemplo, lo de la iglesia de aquí, el tesoro que se apareció. ¿Aquí el tesoro? Ajá. ¿Cómo estuvo esa vida? Ajá. El benefactor del pueblo, Tiburcio Ángeles Cabrera, fue el que localizó esas monedas. ¿Ahí en la iglesia? En la iglesia. ¿Enterradas o...? Enterradas en una de las columnas y por eso fue como una promesa el hacer una serpiente emplumada. ¿Dónde la...? Por eso tiene la serpiente emplumada ahí en la fachada de la iglesia. Ajá. Y es un estilo ecléctico. Es una mezcla de varios estilos. No tiene un estilo determinado o bien especificado. Este, la iglesia es un estilo ecléctico. ¿Has visto? Sí, entonces, me voy a sentir ahí. Me dice por lo mismo de que la peña ya ves que da energía. Ajá. Entonces, ¿ya he escuchado que el 21 de marzo viene a poner una toma de energía? Sí, es inestable. Ya es el exinopio de primavera. Pues, pues, por eso, por lo mismo de que la peña tiene varias energías. Un campesino se encontró, empezó a escuchar llanto de bebé. Ajá. Y se acercó, estaba efectivamente un bebécito ahí en el piso. Y lo cargó, lo puso en el lomo del caballo para llevárselo a su casa y ayudarlo. Pero empezó a quemar al caballo. Entonces, le empezó a decir, mírame mis llentitos, mírame mis llentitos. Entonces, se acercó el señor y vio que no era. No era realmente ese bebé. La peña es uno de los lugares más misteriosos de México. También se cuenta que escondida en la piedra, hay un círculo perfecto en el que al ingresar, puedes obtener sabiduría. Otra de las curiosidades de esta piedra es que está conformada por varias figuras de animales. Las cuales le dan un toque místico a este sitio. Aquí este, el que estamos viendo, sería el elefante. Igual este puede ser la cara del gorila. Se ve una cara espantada. ¿Qué animales ven? Ya estoy aquí, al pie de la peña, listo para subir. Buenas. Buen día. Bienvenido. Gracias. Eso es como inicia nuestro ascenso. La Peña de Bernal no solo es un atractivo turístico para hacer fotos bonitas, este sitio también representa un lugar sagrado para los pobladores. Ya que aquí se realizan ceremonias para pedir por la protección de los habitantes y para pedir lluvias abundantes. Cosa que es normal considerando que estamos en una zona semidesértica donde el líquido vital escasea. Este sitio también ha sido objeto de estudio para los investigadores del fenómeno ovni, ya que se cuenta que la energía de este lugar ha traído a seres de otro planeta. Así es. Así es. Aliens. Prevido a subir con bebidas y cuidado aquí, desde que hay víbora de cascabel, coralillo y coyotes. Y bueno, vean aquí un botón de basura. Aquí tienen basura. Hay que seguir con demasiado cuidado porque ya están muy, muy, muy resbalosas. Durante el equinoccio de primavera es donde según los investigadores se registra una alta actividad ufológica en la zona. Por lo cual, si tú quieres ver un alien, debes venir justamente durante el 20 y 21 de marzo. También se habla de que aquí hay un portal por el cual los ovnis pueden pasar de un sitio a otro. El chiste es que la energía de este sitio atrae a estos seres de otro mundo. Este monolito se formó hace 8 millones de años con el magma de un volcán, el cual se solidificó y nos dejó esta colosal figura. El monolito, el monolito, el miro, el príncipe de la vacuna, el monolito y el alim��, el Jardín, el Más Más Dicas, la escena de la vacuna. Las veladoras, para que guíen a todos los montañistas que intentan escalar esta peña. Espectacular, espectacular peña. Y con esta vista, me despido. No sin antes preguntarte ¿Crees en los extraterrestres? Y algo que nunca consideramos al subir, es que lo más difícil es bajar. Y es que vamos, 300 metros para abajo.